Y ahí estamos amigos, ya llegamos el segundo día de competencia aquí en Oquichobi, Florida. Estamos, gracias a los abogados de confianza, allá en Nueva York, 80321-1234, y también los modelos aquí. Muchísimas gracias, Lombanita. Oiga, seguimos aquí entonces esta tarde con las mujeres, las mujeres, así es, no ecuabóligo, bolivol amigos, más tarde viene el ecuabóligo, Fusil está descansando, llegó a las 4 de la mañana a su hotel, estamos con el, estamos con las mujeres hoy, domingo, tenemos al norte de Carolina, con verso Orlando, ha comenzado el partido. Están cogiendo un descanso, digamos recién ha comenzado el partidazo de norte de Carolina, segundo día de torneo, segundo día de competencia, viene el güero tigüe más tarde, señores, a la revancha. Ayer perdimos un partidazo, el primer, primer tiempo, la primera chica duró más de dos horas, se nos acabó la batería, estábamos cansados, señores, no pudimos pasar, pero también estaremos dándole a usted lo que pasó en el segundo tiempo. También las opiniones de los amigos ecuatorianos también que están por acá, que opinaron del partido de anoche de güero tigüe versus Fusil. Lastimosamente Ecuador perdió, pero perdió sudando en la cancha, dejaron ahí todo, Fusil, sus compañeros, se esperaba que Fusil ganara el día de ayer, pero lastimosamente perdimos, pero perdimos dejando el último sudor representando a Ecuador. Así que esperemos la revancha hoy, domingo, después de este partido está supuestamente a jugar, pero ya daremos las, ya estaremos conversando con ustedes a ver qué pasa, sí, más tardecito, pero están supuestos a jugar después de este partido. Pero a veces las voces cambian, las cosas cambian y no se da, ¿no? Ahí tenemos a las rusas representando a Orlando, acá tenemos a las dominicanas representando al norte de Carolina. Primer tiempo, marcador, ¿cómo van amigos? 7 a 4, 7 a 4, ganando las rusas al fondo, 7 a 4 a las muchachas de República Dominicana, las latinas, claro, estamos apoyando a las latinas aquí, bate, República Dominicana, coge la rusa, la más huera, la más suca, bien, República Dominicana, la morena se alza, la pasa nada más en chiquito, al piso la rusa, otra vez, bien, la colorada grandota atrás, ahí viene la más flaquita, la pasa, bien, la dominicana, habla morena, atrás viene, qué bien, raqueta, la alza, viene la jugada. Cambios, señores, seguimos con el marcador acá, primera chica, en este momento también vamos a ver las reacciones de los ecuatorianos de ese partido de anoche, ¿cómo crees que fue el partido de anoche, amiguito? ¿Qué le pareció el partido de anoche de fusil? Un encuentro deportivo muy duro, muy reñido, en el cual se disfrutó mucho del evento organizado, los ecuatorianos contentos, aunque perdimos, pero alegre de ver el buen ecuaboli acá en Orlando, Florida, en Ochovia. No le digo cuánto perdió, cuánto ganó, pero sí le vi que usted estaba, que sufría ya, ¿eh? Bueno, como todo ecuatoriano, apoyándolo a fusil, a Walter y a Edu, que vieron todo en la cancha, pero usted sabe que siempre tiene que haber un ganador y le tocó al güero esta vez. Vamos a ver si el día de hoy salimos triunfantes. ¿Qué hizo mal fusil ayer los compañeros para no ganar este partido? O sea, de mal no tuvieron nada deportivamente, lo que pasa es que demasiado tarde empezaron a jugar, y usted sabe que todo deportista está preparado para cierto horario deportivo, no para las 12 de la noche iniciar un encuentro, ya les ha estado mentalmente, ¿no? Porque son horas de descanso. Yo creo que eso fue lo que afectó en el trio ecuatoriano. ¿Qué cree que, por qué cree que el güero tiro le ganó a fusil anoche? Jugó mejor, estaba en su cancha, tenía el público, ¿qué es lo que pasó? ¿Fusil jugó menos, tal vez? ¿Esperaba más de fusil? Fusil, Walter y Edu dieron todo, lo que pasa es que la organización tomó reglas de voleibol con las reglas de Coagoli, y eso causó muchos balones que los jueces permitan que los mexicanos saquen, ¿no? Como el doble bote, que sabemos que en el Coagoli no es permitido, pero aquí se permitía que puedan agarrar el balón más de dos segundos en la mano, tampoco se puede. Pero bueno, la organización no son las que mandan en los eventos, es lo que hay, ¿no? Lo bueno es que el público, nos fuimos contentos, a pesar de que se perdió como ecuatorianos. Había un 20%, tal vez, digamos, 15% de ecuatorianos aquí que apoyaban al fusil, pero había más mexicanos, yo creo que también eso vio bastante en las jugadas. ¿Usted cree que eso fue el factor también, estar en una cancha que no es de fusil, en un país que no es de fusil? No creo, no creo, porque los tres compañeros ecuatorianos son jugadores de élite, como le llamamos en el Ecuador, ya galácticos, monstruos del boli, pero viven ahora acá y fusil que vino a jugar con ellos desde Ecuador. No, no creo que les afectó el público, más fue las reglas que pusieron los organizadores y que los jugadores aceptaron. Ya depende de los jugadores y jueces y organización. El número 10 en el mundo, ahorita también, el número 10 en el mundo, el Güero Tiwi, a nivel, de hecho, para las revistas de deportes, se enfrenta al número uno de Ecuador, algo que nunca se ha visto, por eso estamos aquí. Pero, ¿usted cree que si el fusil juega en Ecuador y juega con su gente, en las reglas totalmente ecuatorianas, le ganaría a Güero Tiwi? Así es, en las reglas del ecuaboli, no solo ecuatorianas, porque el ecuaboli se juega, creado por Ecuador y se juega hoy en todo el mundo, fusil con las parejas que sea, tiene nivel superior en el ecuaboli al Güero, con cualquier trío, en Nueva York, en Ecuador, en cualquier parte del mundo, le va a ganar en 12. Supongamos que sea en Ecuador. Sacándonos la camiseta ecuatoriana, como deportista. Supongamos que sea en Ecuador, ¿cuál cree que sean las parejas que usted, según su opinión, el volador y el servidor ahí en Ecuador, de las parejas que hay, voladores y servidores? ¿Cuál sería el mejor para que representen? Para que acompañen a Fusil, sería Anthony y la pupa. ¿Volando, señor? Anthony volando, la pupa sirviendo. Ahí tenemos, señores. Así es. Ahí tenemos las palabras de un experto también, un seguidor de bolio, muchísimos años. El partido de hoy, de Fusil, vamos a jugar un estilo diferente, acuérdese al estilo voleibol. Entonces, tenemos que tener un favor también a nosotros. A ver qué reglas pone el señor de la cancha, para que favorezca Fusil. Vamos a ver, si juegan voleibol regular, voleibol normal, la ventaja que lleva Fusil, como buen voleibolista nacional e internacional, creo que le va a ganar con los acompañantes que va a tener también. O sea, sabemos que en Bipi va a jugar con Fusil. Oye. Sí, en Bipi va a jugar con Fusil. O sea, van a cambiar los, no sabía eso, van a cambiar los... Van a jugar en Bipi con Fusil. En Bipi el dominicano. Así es. ¿Y quién más le acompaña? Y los dos, Edinson, el que está después ahorita en ese partido, y el otro compañero de Edinson, creo que son dominicanos. O sea, van a jugar dos dominicanos y Fusil. En Bipi y Fusil, sí. Tres dominicanos. Ahí tenemos allá después al joven... Buen volador, ¿eh? Edinson. Buen volador, digamos. Entonces, ahí está, amigos, una sorpresa que no sabía, mire. No van a jugar los mismos ecuatorianos, van a acompañarle dos dominicanos a MVP. ¿Qué digo? A Fusil. ¿Bueno, Tiwui juega con los mismos? Con los mexicanos y también con el venezolano. ¿O va a cambiar? Claro, son equipos que van a jugar un partido más, nada más. O sea, que esperamos un gran encuentro esta tarde. Así es, otro encuentro galáctico. Pero ya veo que tú no vas a apostar hoy ya. Ah, no, ya hoy no. Oiga, ahí tenemos la... Hoy vamos todos, la finca a Fusil. Si no pudimos ganar en el ecuabolio, ya recuperamos en el bolivol. Oiga, entonces, un saludo, digamos, para su familia allá en Ecuador que están viendo... Así es, Babaoyo, los ríos, Ecuador, a la gente de la Alborada, la tierrita, las canchas donde yo frecuentaba y acompañaba también en el ecuabolio, volando y sirviendo. Ahí tenemos un saludo. Conocido como Forlán, el de Babaoyo. Ahí tenemos las palabras de un experto, un favor de bolio por acá en los Estados Unidos, amigos. Siempre trayéndole lo mejor. No se olvide también que se acaba este partido y nos dicen que viene... Bueno, tiene que ir contra Fusil, pero puede cambiar las cosas. Pero el partido se va a dar temprano porque la gente se quiere ir a su casa. Vivimos lejos, vivimos en Nueva York, vivimos en Orlando. Y también Fusil regresa a Ecuador, ¿no? Tiene que regresar a Copa Canela. El día de mañana ya estará Fusil en Ecuador, según lo que conocemos, ¿no? Lo que él ha comentado a su gente ecuatoriana aquí. ¿Cuál? Que siempre ha tenido la apertura para las fotografías, autógrafos y lo demás. Como buen ecuatoriano, la humildad reina en el deportista. Ahí están dando los saludos, miren, de Quevedo, también de Guayaquil. También haciendo preguntas. La verdad que estamos con el teléfono de los lados, no podemos ver, pero ya más telecitos traemos con ustedes verticalmente el teléfono para que podamos ver los comentarios. Así, amigos, entonces vamos a seguir narrando este partido. ¿Qué le parece si me ayuda un ratito a narrar este partido ahí? Bien, empieza uno, después de un descanso, salta, saca la rusa, sirve la rusa y ataca. Dominicana, el equipo de Orlando. El equipo de Dominicana acá. Hoy las dominicanas, se queda en la NED, se queda en la NED la representante del equipo de Orlando. Vamos al saque de dominicanas. También estamos apoyando a los latinos aquí, a la República Dominicana. Así, apoyando a los latinos, saca a la dominicana, recibe el equipo de Orlando, salta y un cambio para el equipo de Orlando. Cambio para el equipo de Orlando. No se olviden de ayudarnos, compartiéndole en vivo, con los likes y las estrellitas reales, por favor. Así le damos vida al deporte. Sirve la dominicana, salta. Bien, el pecho le pegó. El pecho, pero vale. Vale, vale. El pecho vale, esto es voleibol. Qué bien. Bien sacada. Qué bien la chica de Orlando. Vuelve arriba, sirve. Y otra vez, saca a la dominicana, sirve dominicana. Ah, fuera la bola. Estamos viendo mejor voleibol, creo, porque hoy día están jugando con la NED más baja. Ayer jugaron la NED alta, entonces no veíamos la calidad del voleibol femenino, ¿no? Así es, ayer estaba 2'48 y lo normal es 2'40. Saca el equipo de Orlando, sirve dominicana. De zurda. De zurda la alcanza a manotear y pone el cambio. El marcador es de 4' para dominicana, 12' para Orlando. Saca dominicana, se queda la NED, cambio para Orlando. ¿A quién le va usted, a quién le va en este partido? Nosotros estamos, bueno, como latinos quisiéramos que gane la americana, pero a un nivel superior se le ve al equipo de Orlando, representado por las 4 chicas... Rusas. Rusas. Porque no se olvide que este partido... Pide ser eso. No se le sigue. Este partido, gracias a los abogados de confianza allá en la ciudad de Nueva York, abogados de confianza, llame a Equaman, llame a María, estaremos, sería un gusto atenderlo, un placer atenderlo a ustedes allá en Nueva York. También estamos en Cebollado Víctor, allá en Nueva York, 2'80 de Nicaragua, que la venió. Y también, claro, está a nuestros amigos de www.ecuabolivo.bet. Si quiere apostar en línea, ahí está, ecuabolivo.bet, nada más. Usted pone y podrá apostar en línea, señores. También las apuestas son para esta tarde. Güero Tiwi está jugando, también ha cambiado uno de los jugadores. Y también este fusil va a cambiar los jugadores también, amigos. Así que se pone interesante este partido. Se pone interesante. Va a jugar con dos dominicanos. Ahí tenemos al de Rosado, que está ahí, ha sido de juez. Al lado derecho, Edison. Y también tenemos a MVP, uno de los mejores, si no el mejor, voleibolista de todos los tiempos de la República Dominicana aquí en los Estados Unidos. También juega ecuabolivo, MVP. Vamos a ver si un día juega contra Fusil. Y si es que ya no ha jugado, ¿no? También será bueno invitarle allá a nuestro querido Ecuador. Ahí cogen un break las chicas. Están planeando a ver qué está pasando. Va la coach. ¿Cómo que dice? Quiere llorar, quiere llorar. Piedos, viola, piedos, viola. Ya, ya. ¿Dónde estamos? Claro que sí, estamos en las canchas. Ya les mandamos la ubicación, amigos. Exactamente, estamos en la Florida, Occhobi. Ya les ponemos la dirección acá abajo. Ya les me gusta, comparta. Estaremos en, más o menos, yo creo que una hora, tal vez dos horas máximo. Estaremos con Fusil. El juguero tigüe, la revancha, el estilo olímpico, aquí en la ciudad de Occhobi. Pero se cambian, se cambian de jugadores. Va a estar bien apoyado. Estamos en el 5624, noreste de la segunda calle, Occhobi. No se tiene que poner usted eso. 5624, noreste de la segunda calle, Estados Unidos. Nada más. Y llega aquí, amigos, cualquier cosita. Aquí estamos. Busca el chocito de los abogados, los abogados de confianza. Bien sacada. Atrás la alza. La flaca, la morena. Bien la rusa, la colorada. Atrás, les sorprende. Buena jugada. Estamos viendo un partidazo entre la provincia, el estado de Norcarolina y la Florida. Aquí las muchachas vienen de Orlando, las rusas, las blancas, las gringas, como le decimos acá. Bien la morena. Se alza, la más gordita. Bien la colorada. Bien atrás. Se quedó la... La morena se resbaló. Ahí piden un tiempo de... La de Rosado es una tremenda jugadora, amigos. Ahí tenemos el... ¿Dónde vas a poner allá? Ahí está, vea. Ahí tenemos los abogados de confianza, no se olviden, amigos. Allá en Nueva York, llámenos aquí, tenemos. Y cualquier caso, por favor, nos llama aquí al 347. Ahí está, 1-800-321-1234. Cualquier lesión de construcción, lo que sea, nos llaman, amigos. Ya llegamos a este primer tiempo. Se acaba y vamos a hacer una pausa. Y regresamos más tarde con el partidazo. La revancha. Hoy, Ecuador contra México. Ayer nos ganaron, amigos. Nos ganaron dos chicas. 15, ¿cuánto quedó? 13-15. 13-15. ¿Y el segundo tiempo? 13-15. Los dos 13-15. No. Los dos 13-15. Oye, yo le puse ahí 6 a 12 que ganó el segundo tiempo. No. No, 13-15. El fusil lo pasó en los 12, 11-10, 11-10. Y ahí se quedó. Ahí está, última noticia. Fueron 13-15 en los dos tiempos. Perdiendo fusil. Ya le ponemos aquí la, ya le ponemos la, la, ¿cómo se llama? La ubicación. ¿Dónde estamos exactamente? Vamos a hacer un corte y ya regresamos más tardecito, amigos. Solamente este es para saludarles. Dale lo último que está pasando aquí en la Florida, en este campeonato a nivel internacional. No solamente de, de mujeres, pero también de hombres. Un saludo también a nuestros amigos allá. A Arlé Ponce que se está recuperando de una lesión allá en Nueva York. Ahí tenemos a Vivita también allá arriba en, en Quito. María Abril. Bien, jalado. Amparito Enrique también, un saludazo. Amparito, la chica Farfán de Quito. Y muchísimas jugadoras que se me escapan por aquí, amigas de Ecuaman, aquí, amigas de la página de Suburbio. A nuestro principal también que está en estos momentos viajando a algún lugar allá en Ecuador. Esperamos que esta tarde gane, gane fusil. Va a estar acompañado de dos dominicanos en el voleibol al estilo olímpico, no al estilo de aquí de la Florida. Hermosa cancha aquí en una finca hermosa. Ya está llegando la gente, miren. Así que amigos.